bueno pues el segundo día del blog diario ya acabé los cambios de agua aquí y allí aún tengo aquí algún resto de holga pero bueno el asiático está así que metí bastante caña quite pues mucha planta quite mucha cosa que no me gustaba como estaba y podé un poquito bueno mañana si mañana abonaré que esta semana como me han salido todos los tres correctos sólo voy a abonar sulfato potásico y trazas y aquí está el marino que como ayer os dije los valores que habían salido ya salió el calcio y el magnesio un poco bajos pues bueno vamos a editar calcio y magnesio vamos a editar a editar no que si digo a editar mi amigo macitos enfada vamos a añadir 10 ppm de calcio y 20 ppm de magnesio diarios que es lo que recomienda el fabricante hasta conseguir lo que queremos de calcio y magnesio y luego aquí tenemos el coral colores a b c u d que según el color que queramos potenciar tenemos que echar de uno de otro pero bueno va siempre asociado a las a las habitaciones de calcio entonces como vamos a editar calcio vamos a echar el coral colores coral colores esto lo compré yo siendo novato lo he usado nadie menos pero bueno ahora que ya tengo el acuario perfecto sin una alga todo correcto como podéis ver pues vamos a ver ya que lo tenemos aquí y lo vamos a echar y ya está hoy no tengo preparado el producto pero bueno mañana lo que haré será tenerlo preparado y entonces os enseño cómo lo añado al acuario se me está empochando un poco la la caeto voy a poner la luz justo encima a ver si la revivimos un poquito y ya está pues bueno hasta aquí el blog número 2 un beso a todos os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos cortando